Ayer cumpleaños y le mandé un mensaje y claro, él, como debe tener tanto mensaje, ni me lo clavo al visto. Podés creer que él tenía muchas cosas para hacer. Amado Boudou, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, David? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Bien? Me cae risa y te mandé el mensaje que te mandé porque la Nación agarró y puso políticos. O sea, su compromiso, su corrección es su contradicción, ¿me entendés? Porque tenían ganas de poner corrupto, ¿me entendés? Pero tuvieron que poner político, podían haber puesto el ministro, el vicepresidente, todo eso, ¿no? Pero pusieron político, así, así como a seca, así como, mirá, te lo regalo. Bueno, no es poca cosa, ¿no? Sí, no es poca cosa. ¿Cómo la pasaste? Bien, muy bien, acá con Mólica y con los bebés, todo el día abrazaditos y jugando. Pues hay que, yo tengo, he tenido unos amigos que han estado de vacaciones un tiempo, como se dice, cuando están encerrados, y mi amigo a veces, cuando me tiene que jurar por algo serio, me dice, te lo juro por mi libertad. Y dice que uno no le da el valor porque dice, te lo juro por libertad, te lo juro por, voy a decir, te lo juro por mi madre, te lo juro por mis hijos, te lo juro por mi libertad. Y él le da como mucha trascendencia a eso, y yo lo noto porque lo veo que si, te lo juro por mi libertad, me dice. Claro. ¿Qué definición tiene libertad un día como ayer, donde cumpliste años, este, fuera de lo que es libre, de Nino Bravo y mariposas y pajaritos? No, claro, más concreto. Mirá, los dos primeros cumpleaños de mis bebés los quejamos adentro de la cárcel, ayer fue el primero que no. Y la verdad, si bien los otros son recuerdos hermosos, porque implican el esfuerzo de la mamá, una atmósfera, viste, muy especial, pero muy corto, es incomparable poder hacerlo todo el día y en libertad. Esto que te dice tu amigo, ¿no? Bueno, si bien yo estoy en prisión domiciliaria, bueno, pero despertarte con tus hijos y con un beso de tu mujer y terminar el día igual es un poco la marca de la diferencia, ¿no? Porque después, uno en lo que es su cabeza, su corazón, bueno, podés esforzarte, trabajarlo y sentirte fuerte igual, pero en la cuestión de los contactos con los afectos más profundos, ahí hay un agujerote. ¿Cómo estás viendo esto del espionaje, del SPF y estas cosas que están aconteciendo? Supongo que las seguís de minuto a minuto, pero me recordaba cuando te decían, bueno, no tenés que llevar Coca-Cola, no tenés que llevar la media luna, tienen que ser así o allá, tenés que ser, uy, y dejé el teléfono ahí y todo eso. No, es que lo más grave es el espionaje y el seguimiento sobre las visitas, sobre los tipos y minas que como vos pusieron el cuerpo para ir a acompañarnos y yo creo que además fue un testimonio y que se tengan que bancar, que estos animales los hayan espiado, escuchado, es tremendo, ¿no? Seguido inclusive, porque hay seguimientos. Imagínate, dale, aparte el tema de que las abogadas y abogados no nos podíamos reunir sin que nos grabaran, nos firmaran, nos enteramos ahora. Entonces, ahí están los campeones de la República, dónde está el Estado de Derecho, el legítimo derecho a defensa, la verdad que han pisoteado todo, yo creo que Macri ha sido y es el jefe de una organización criminal y bueno, eso es la causa de Norma Zamora, está quedando recontra, recontra, claro, está todo recontra, aprobado, pero como todas estas cosas, ¿no? Se tapan, se ocultan, se casan y es muy poquito el espacio que tienen. Me pasa que cuando hablo con vos y los oyentes ya sabemos lo que pensar porque trabajas en la radio y expresas tus sentimientos y tu pensamiento en un gran porcentaje y el porcentaje que no decís yo tampoco me atrevo a preguntártelo porque iría en contra de la ideología y sería como escupir el asado o escupirnos entre nosotros. Así que no voy a caer en eso ni lo voy a permitir, pero digo, haciendo un análisis de lo que pasó en los últimos días, de los aciertos del gobierno, aciertos que para mi entender fueron como revolucionarios, porque digo, en un mundo donde está la derecha y la ultraderecha, las cosas que se han conseguido y lo que se está debatiendo en pandemia es devolver derechos y qué sé yo, es revolucionario. ¿Te parece que deberíamos haber hecho más hincapié en lo que se está haciendo en ese sentido? ¿De tener más comunicación? Sí, claro, totalmente. Porque no puede ser que nosotros pidamos disculpas para hacer las cosas bien y me parece que el presidente hace un gran esfuerzo y yo veo al equipo de ministros muy a retranca, ¿no? Vos fíjate que volver a poner la fórmula de movilidad jubilatoria, creo que si bien no va a tener un resultado pasado mañana, en un año y un año y medio vas a estar viendo muy buenos resultados como pasó en el 2008. Y sin embargo parece que nadie se atreve a dar el debate contra los que dicen más arrasadas como la hicieron en el 2008. Yo me acuerdo en el 2008 el debate con Morales, con Sán, que se burlaban de la fórmula. Bueno, nosotros enfrentábamos y dábamos la discusión y el tiempo demostró que teníamos razón. Entonces me parece que cuestiones como estas hay que defenderlas con la frente alta. Como lo mismo este aporte de las grandes fortunas. Está bien, puede ser que no sea definitivo, pero es un gran paso. Es un gran paso, como vos señalás, hay que contextualizarlo. Entonces, cuando sea un paso de este tamaño, que puede ser que en términos económicos no sea tanto, pero en términos políticos y simbólicos es un paso extraordinario, yo creo que hay que salir a explicarlo, a compartirlo, a defenderlo con mucha fuerza. Porque si no queda en la cabeza de Máximo y de Carlos Gélez, que se largaron por esta batalla. Claro, claro. Y me parece que es un triunfo popular. Amado, ¿cómo estás? Lucía Rodríguez Buárez te saluda. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Bien. Bueno, además de feliz cumpleaños. Preguntarte también qué te genera cuando ves todo este sistema de medios hegemónicos que se dedican también a decir que los jubilados se están perdiendo con esta nueva fórmula. Son unos caraduras, porque se pasaron cuatro años calladitos en la boca. Mirá, en números muy concretos, entre el 2008 y el 2016, las jubilaciones ganaron un 25% por arriba de la inflación con nuestra fórmula. Ahora, en los cuatro años de Macri perdieron más de 20 puntos, en solo cuatro años. Y ahora vienen a explicar cómo hay que hacerlo. La verdad que es un cinismo. Macri y el hombre que tenía, no me acuerdo el nombre, Arces y su equipo de gobierno, en vez de darle aumento los obligaban a tomar préstamo con la gente a tasas de más del 40%. Y ahora hablan que les preocupan los jubilados. La verdad, por eso a mí no me gusta cuando nuestra fuerza no dice las cosas. Hay que decir las cosas, porque si no, parece que todo es lo mismo y que hay que callarse la boca cuando una se la van. Eso es lo contrario. Amado, vos sé que cuando comenzamos, comenzó el año y todo esto, íbamos tratando y acá tenemos los oyentes por lo general del destape, son bien militantes, no son oyentes, son fuerzas de choque, digamos, ¿no? Y lo digo con orgullo. Y nos manda el mensaje, ¿por qué no apretamos acá? ¿por qué no vamos acá? Y uno se ve en el compromiso cada vez que habla con un dirigente, es decir, preguntá, no preguntá, apretá, no apretá. Para cómo uno está en la tribuna, uno no puede... Todo hay que preguntar, ¿verdad? Tiene que salir todo. Me parece muy bien. Porque esas militantes y militantes tienen que tener carne y tienen que tener letra y tienen que poder razonar a partir de todo lo que se dice. Y por eso yo lo entiendo, porque hay que hacer política como no queriendo molestar a alguien. Cuando uno hace definiciones políticas, y seguramente que a alguien le gustará más o menos, pero vos fijate lo que hace la derecha, dicen cualquier cosa sin ponerse colorada y parece que eso tiene que pasar como si fuera una verdad. Así que yo, cuando vos hablás, cuando ustedes hablan, la verdad que te sentís tan bien, tan reflejado, tan sincero, y sin vueltas, que la verdad que me parece que hace mucho bien. Para los que les guste y para los que no. Sí. Seguís con tu actitud así de sempa. Yo me acuerdo cuando yo te vi, vi a los ocho muchachos, siete muchachos que estábamos ahí en la tarde, en Ezeiza, y la verdad tengo que decir que a vos y a otro compañero de una radio son los que más enteros vi. Pero a vos te vi, yo te sentí, yo soy un mirador especial, porque soy artista, porque creo que tengo una sensibilidad, y sé mirar y leer rápido. Te vi totalmente entero, loco, ahí adentro. Yo supongo. Te vi totalmente, si lo disimulaste, la verdad. Digo, ¿hasta cuánto disimulas, hasta cuánto sos de cerrar el culo y mostrarte así, y en este sentido de cierta pasividad que tenés como de expresarte, pero sin comprometerte, si tenés pensado en alguna manera un futuro político dirigencial activo? Mirá, yo ya pasé por muchísimas cosas, yo soy lo que soy y me expreso como lo siento, muy razonado, pero es lo que siento. Y yo me siento en un rol activo militante, porque imagínate que estar en contacto todos los días con dos grupos de Zoom, con jóvenes, con nuestras mujeres, con nuestros jóvenes, con nuestros dirigentes, es una cagada el Zoom, porque no tenés el contacto mano a mano, pero la verdad que te da la pauta que nuestro pueblo y nuestros militantes, sobre todo, están muy adelante y no van a bajar los reclamos. Lo que sí me parece, entendemos todos, que tenemos un gobierno de unidad, que fue una estrategia no electoral, sino política, que viene saliendo muy bien para terminar con años muy oscuros de Argentina, lo que ha hecho Macri y su gente ha sido realmente devastador, porque no hay nadie, vos mirás, no hay una variable que pueda decir, bueno, pero tienen esto. Porque la verdad es que los tipos, no se agarra jubilaciones, salarios, tarifas, tasas de interés, inversión, crecimiento económico, lo que quieras lo han destruido. Y ni que hablar, la famosa República, ¿no? Porque, como digo, eran una organización criminal que usaba a la justicia para espiar, para amedrentar, para buscar ocultar todas las cosas que estaban haciendo. Y un poco hoy sigue sucediendo, porque la verdad que ver lo que han hecho y que Macri ande en la reposera voladora de Juega por el Mundo, como si no hubiera hecho nada, cuando él mismo explicó en la televisión cómo había hecho su fortuna, o cuando vimos todo lo de Correo, es tremendo, es tremendo. Pero acá la cuestión no es ni enojarse, ni enojarse, ni la revancha, ni la venganza. Acá la cuestión es poner las cosas en blanco sobre el negro, y que la vida de nuestro pueblo puede ir mejorando los días un poquito. Perfecto. Amado, para finalizar, una reflexión tuya. Hace un rato nos enteramos que Jorge Brito falleció en un accidente aéreo en Cabra Corral, en Salta. Y nada, ¿qué pensás? ¿Si lo sabías? ¿Si no lo sabías? Lo acabo de leer, y la verdad que me causa dolor, porque fue un banquero nacional, un hombre que tenía todas sus cosas en la Argentina, que uno muchas veces podía pensar muy distinto, discutir mucho, pero yo hago una gran diferencia entre los bancos transnacionales y los bancos nacionales. Y si vos, entendiendo que todos son bancos, ¿no? Sí, sí. Y si vos te fijás, el establishment ataca más, o ataca solamente a los bancos nacionales, y los transnacionales nunca nadie los toca, y cuando hemos visto lo que hicieron en el gobierno de Macri con la UIF como otro elemento de persecución manejado por la expedición. Entonces, la verdad que a mí me causa dolor. Muy bien, Amado. Abrazo grande y que la pase linda. Buen fin de semana. Yo te voy a molestar particularmente en algún otro Zoom, en alguna... El domingo lo escuchamos acá. No, obvio. Yo te escucho ahí. Qué lindo estar en el destape. Yo ahí te escucho, pero ya te vamos a hablar antes de la fiesta y todo eso. Sí, señor. Bueno. Un orgullo. Igualmente, amigo. Abrazo grande. Fuerte abrazo.